La hepatitis es la inflamación del hígado y puede ser causada por medicamentos, alcohol, sustancias tóxicas o por infecciones bacterianas, parasitarias o virales. Las hepatitis virales son consideradas un problema de salud pública a nivel mundial y se clasifican según el agente infeccioso que les da origen. Estos son los virus de la hepatitis A, B, C, D y E. Los virus de la hepatitis A y E se transmiten por ingestión de agua y o alimentos contaminados. Los virus de la hepatitis B, C y D a través de sangre contaminada u otros fluidos corporales. La infección por el virus de hepatitis D solo ocurre en personas previamente infectadas con el virus de hepatitis B. Recientemente se han descrito los virus de la hepatitis F y G que han sido poco estudiados. Las personas con infecciones agudas pueden presentar algunos síntomas como coloración amarillenta de la piel y los ojos, orina oscura, fatiga intensa, náuseas, vómitos y dolor abdominal. La infección por el virus de la hepatitis A es el más frecuente y se caracteriza por ser altamente contagiosa, aunque la mayoría de los pacientes se recuperan. Por otro lado, las infecciones por los virus de la hepatitis B y C se pueden volver crónicas y causar cirrosis y cáncer de hígado. Es por ello que aproximadamente 1.4 millones de personas mueren por esta causa cada año en el mundo, 700.000 debido a la hepatitis B y 500.000 a la hepatitis C. Existen vacunas seguras y eficaces para prevenir la hepatitis A y B que en el caso del virus B han reducido dramáticamente las infecciones en niños. Aunque no existen antivirales específicos contra la mayoría de estas infecciones, recientemente se han desarrollado medicamentos para el tratamiento de la infección crónica por el virus de la hepatitis C, que son eficaces en más del 90% de los casos. Por otro lado, algunos antivirales no específicos se usan en el tratamiento de las infecciones crónicas de hepatitis B, con la finalidad de reducir riesgos por complicaciones en el hígado y mejorar la supervivencia a largo plazo.